Bueno, seguimos con el tutorial y seguimos todavía hablando unos cuantos conceptos más de la parte del storyboard y cómo se puede aprovechar al máximo el storyboard. Bueno, paramos cuando hicimos un botón que efectúa una transición a una segunda vista. Ahora lo que quiero hacer es mostrarles un elemento un poco más avanzado. Estos que veis aquí, puedo dejarlos aquí mismo. No tengo que borrarlos si yo quiero cambiar, por ejemplo, y hacer un nuevo elemento visual con una nueva entrada y una cosa totalmente separada. Lo que vamos a hacer juntos es la creación de una vista con tabulador, con opciones de tabs, con tab bar, una barra de botones tabulados abajo. Eso se puede hacer eligiendo aquí a la derecha lo que es el tab bar controller. Yo puedo elegir esto y si lo suelto aquí, ya me está proporcionando una estructura distinta a la anterior de una única vista, una estructura de múltiples vistas dentro de un controlador de tab bar. Voy a un segundo cancelarlo. Esto, como es muy grande todo esto, yo puedo con el botón del ratón achicarlo un poco y moverlo un poco para que no sea tan amontonado. Es hacer un zoom out. Lo suelto. ¿De acuerdo? Cuando ya tengo esto más o menos establecido, puedo volver al 100% y moverme hacia abajo. Puedo también ponerme a 50%. Por ahora, la aplicación seguirá ejecutándose con esta vista. ¿Por qué? Porque hasta que yo no cambie esta flecha de arranque y la ponga aquí, la aplicación seguirá arrancando por este flujo. Y como no tiene ninguna vinculación este con este, no va a poder llegar de aquí hacia aquí. ¿Qué puedo hacer? Hay muchas formas que puedo hacer que se conecte esto con esto. Lo primero, puedo poner aquí un botón que me salte hacia aquí. Podemos probarlo. Simplemente por probar. Para que veáis que es relativamente rápido el agregar elementos visuales y hacer transiciones como vimos en la parte anterior. Yo cojo un botón, lo pongo aquí. ¿De acuerdo? No lo voy a dar un nombre. Le voy a simplemente asociar una acción que es una transición al sistema de tabulación de abajo, que es esta. Y como vimos antes, le agrego esa transición. Bueno, puedo poner que aparezca, por ejemplo, como pop over. ¿Vale? Automáticamente me va a agregar una flecha que me dice que viene de aquí hacia aquí cuando presione. Yo, para ver qué tengo que presionar para hacer esta acción de movimiento de aquí para acá, el botón. ¿De acuerdo? Siempre, nunca hay que olvidarse. En el momento, yo agregué un botón. ¿Qué quiere decir? Constraints. Tengo que elegir el padre, que es todo esto. Aquí, el View Controller. Bueno, no quiero modificar su nombre. Vengo aquí y hago Reset to Suggested Constraints. Y se agregan los constraints y se pone el botón aquí en el centro para que luego pueda visualizarlo en la parte central. Entonces, probamos si queremos para ver si presionando ese botón me posiciona en una estructura que tiene tabulación ítem 1 y ítem 2. Todo esto se puede ir probando con el emulador que estamos ejecutando. Entonces, se está ejecutando, se construyó el proyecto y está ejecutándose. Ahora sale el botón presiona como en el principio. Presiono, me sale la segunda vista. Estás en la segunda vista. Ahora, si presiono este botón, me tiene que salir la tercera vista asociada, que es esta tabulación, esto es con el sistema de tabs. Y correctamente me salen estos dos. ¿Qué sucede? Como están vacíos los dos, no se ve nada. Lo único que se ve es que estoy eligiendo entre dos que son en blanco. Ok. Entonces, a mí esto se puede hacer, no pasa nada. En una aplicación más compleja se puede hacer que esto pase de aquí y de aquí para acá. Pero a mí no me interesa esto. Yo, si quiero borrar una transacción existente, puedo hacerlo de esta forma. Elijo aquí y pongo la X acá arriba. Si lo veis acá arriba a la derecha. O elijo la misma transacción y presiono suprimir. Dice bor. ¿De acuerdo? Lo que yo quiero es que la aplicación arranque con esto y ya deshabilitar todo este flujo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Pues, como decía antes, yo puedo elegir la flecha esta y ponerla aquí. Automáticamente, esta tabulación se transforma en la vista de arranque de la aplicación. Y lo de arriba se deshabilita. Está ahí. El código está ahí. Es decir, no es que se borre, sino que está ahí, pero no se está usando todavía. Eso no nos interesa ahora, a lo mejor en un futuro. Entonces, volvemos aquí y vamos a ver las distintas opciones que nos da el Tab Controller. Estos de aquí, ¿de acuerdo? Son View Controllers normales. ¿De acuerdo? Aunque se llamen Item Scenes, son como los View Controllers. Tienen un View dentro, ¿sí? Y dentro de ese View se suele colocar la información que nos interesa, como se hizo en el primer tutorial. Yo puedo arrastrar un Label aquí, ponerlo en el centro y decirle, estás en la Tab 1. Bueno, vamos a ponerlo en el centro, como quieras. Bueno, y luego puedo hacer lo mismo y poner aquí un Label que diga, estás en la Tab 2. Y lo pongo en el centro también. A ver, lo arrastro y lo pongo en el centro. Como siempre, Constraints. No hay que olvidarse de los Constraints. Primero tengo que hacerle a este los Constraints. Elijo aquí o aquí, elijo que sea todo elegido. Hago Reset to Suggested Constraints. Luego elijo a este los Constraints. Entonces, ahora pruebo a ver si entra únicamente por esto ya directamente. No tengo que pasar por las vistas anteriores. Ahora lo voy a probar. Y que me salgan esas dos opciones. Y como... Bueno, este es el anterior. Está arrancando. Y, como podéis ver, aparece. Estoy ahora mismo en la Tab 1. Si yo pongo Item 2, estoy en la Tab 2. Item 1, en la Tab 1. Item 2, en la Tab 2. Quiero cambiar el nombre de la palabra que sale acá abajo. En vez de Item y ponerle Tab 1 o Tab 2. Pues voy aquí. Aquí mismo, aquí a la izquierda, elijo el Item. El objeto Item de abajo. Voy aquí. Aquí en el título. Aquí a la derecha. Y le pongo... Vista 1. ¿De acuerdo? Como lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Mientras que aquí, puedo venir aquí. Aquí a la izquierda. Al Item 2. ¿De acuerdo? Aquí a la izquierda. Y pongo Vista 2. Lo que queda, quiero que quede claro. Es que la configuración de todos los elementos visuales, todos, el 99%, se puede efectuar desde el Main Storyboard. Con esto, hemos demostrado que podemos agregar un tipo de vista distinto al anterior, con tabuladores. Ponerle textos dentro y cambiar su configuración. Todo desde la parte gráfica. No es necesario programar nada todavía. ¿De acuerdo? Ahora lo he ejecutado otra vez. Y ahora, en vez de que me salga Item 1 y Item 2, me sale Vista 1, Vista 2. Vista 1, Vista 2. Lo último que me queda es ver cómo puedo yo agregar nuevas vistas. Como yo sé que estos tienen que ser de tipo View Controller, la única diferencia es que aquí le pusieron un nombre, Item 1 e Item 2. Pero yo puedo llamarlo como yo quiera. ¿De acuerdo? Yo puedo agregar una nueva vista. Y puede ser cualquiera. No solamente un View Controller. Yo estoy poniendo un View Controller, pero si me interesa, puedo poner que sea de tipo otro tab, otro tabulador. O sea, que sea jerárquico. Que sea, este abre otro de este tabulador y este abre otro tabulador. Puede ser que sean muchos tabuladores uno dentro de otro. ¿De acuerdo? Pero yo voy a agregar una vista normal nueva. Ahora mismo esta vista normal no está vinculada. Yo necesito vincularlo. ¿Cómo vimos hasta ahora que se pueden vincular? De la misma forma que se hacían las transiciones. Puedo yo venir y con el control, elegiendo este, que es la pantalla esta. Es la pantalla que gestiona los tabuladores. Puedo venir y hacer así. Suelto. Y ya me proporciona las opciones de transición. Pero a mí no me interesa que sea una transición normal. A mí lo que me interesa es que sea de relationship save. Que es lo que quiere decir. Este es un elemento especial, propio para este tipo, que es el tabbar controller. Si yo lo hago con una vista normal, esta opción no me sale. ¿Verdad? Si yo quiero visualizarlo aquí, por ejemplo, a la derecha, me va a salir lo mismo. Vais a ver aquí, en triggered saves, que el view controller tiene a la vista 1, a la vista 2. Yo puedo agregar, ¿de acuerdo? Eligiendo el más aquí, le hago aquí, suelto y automáticamente se agrega. Se transformará este elemento visual en un elemento perteneciente a esto. Y se le dará el nombre ítem. ¿De acuerdo? Otra vez, yo eso lo puedo cambiar. Vengo aquí, le pongo vista 3 en el título. Y ya sería la vista 3. Para diferenciarlo, puedo venir y ponerle un fondo distinto. Vamos a ponerle un color, en vez de blanco. Bien. Y ahora, cuando yo ejecute la aplicación, voy a tener una aplicación que cambie entre 3 vistas distintas, con los botones de tabulación abajo, vista 1, vista 2 y vista 3. Y que, bueno, se ha podido desarrollar rápidamente, solamente desde el punto del diseño gráfico. Y con eso, grabamos la parte de regulaciones y más, nivel más avanzado de diseño gráfico. De diseño usando diseño gráfico.